Bien, en este vídeo vamos a explicar la técnica de control secuencial neumático utilizando grupos. Para ello, lo primero que hay que recordar es los problemas que subyacen cuando en una válvula biestable neumática, una válvula de potencia, tenemos, por ejemplo en este ejercicio, tenemos pilotaje simultáneo en la izquierda y en la derecha de una válvula de control de potencia. Hemos visto en prácticas anteriores que ante esta situación la válvula tiene un comportamiento desconocido y en principio hay que tratar de evitar eso. Para ello, se plantea la siguiente técnica de control secuencial. La siguiente técnica de control secuencial trata de vivir todas las etapas o estados de una secuencia neumática en grupos de estados. Es decir, si por ejemplo tenemos una serie de grupos en el cual cada grupo solo tenga modificaciones de un único actuador, por ejemplo, A más B menos C más, y solo damos presión a ese grupo en un instante determinado, cuando, por ejemplo, pasemos al siguiente grupo y demos presión al grupo G2, por ejemplo, y demos, por lo tanto, movimiento a A menos B más, en esos casos nunca se evitará, o siempre se evitará, mejor dicho, el conflicto de dar pilotaje a la válvula para que salga A más y para que retroceda a menos. Ese es el objetivo. Evitar bloqueos en las válvulas de potencia neumática dividiendo la presión en grupos, grupos que no van a tener presión simultáneamente en todos ellos, sino que inicialmente tenemos presión al grupo 1, luego conmutaremos al grupo 2, del 2 pasaremos a dar presión al grupo 3 y se la quitaremos al resto, lógicamente, y del 3 pasaremos al grupo 4 y se la quitaremos al anterior. Y del 4 pasaríamos al grupo I, se la quitaríamos al anterior e iríamos pasando hasta llegar al último grupo Gn, en el cual le quitaríamos presión al grupo anterior N-1 para dárselo al grupo N. Por lo tanto, el planteamiento es enormemente genérico, dividiendo la presión, perdón, dividiendo los estados o etapas en grupos y teniendo claro que lo que vamos a hacer es solo dar presión a un grupo en un instante determinado. Por lo tanto, con esta técnica evitamos bloqueos en las válvulas de potencia directamente que controlan los cilindros y además también evitamos otro gran problema de aplicaciones secuenciales no combinacionales 100% puras con control neumático. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, tenemos un primer estado en el cual sale el cilindro A, tenemos otro estado en el cual retrocede el cilindro B, perdón, sale el cilindro, el bastador del cilindro B, en un tercer estado retrocedo en los dos válvulas del cilindro B y A y en este, al finalizar este estado 3, automáticamente retornamos mi sistema, retorna el sistema a la misma situación que cuando estábamos antes de arrancar el sistema al estado 1. Es decir, aquí tenemos, tras finalizar el estado 3, tenemos la misma situación de reposo que al arrancar. Esto constituye un sistema secuencial en la medida de que, para pasar el sistema al estado 4, tenemos las mismas señales en los sensores o en las entradas que para arrancar el sistema. Y dependemos, dependemos nuestro avance, en este caso avance al estado 4, ya no sólo de las señales de las entradas o los sensores, sino del estado en el cual venimos, en este caso del estado 3. Este ejemplo es un estado, es un sistema secuencial en el cual el estado 4 y el estado de arranque inicial 1 va a depender del estado anterior, estado de arranque o estado 3, además de las señales de los sensores o entradas que van a ser las mismas. Este gran problema también se arregla utilizando la técnica de control de grupos. Los sistemas secuenciales neumáticos, repito, 100% secuenciales, se dan generalmente cuando el número de actuadores va creciendo en la instalación. Bien, por lo tanto, el primer paso ya está explicado. Se trata de dividir mi sistema secuencial en grupos de aire neumático. Para ello, físicamente, lo que definiremos son n grupos, del 1 al n, y para cada uno de ellos, definiremos y crearemos una línea de presión neumática independiente, del 1, del 2, del 3, del i, hasta el n. Ahora, la clave también es saber crear los grupos. Pues para crear grupos un método sencillo, que directamente me soluciona los dos problemas planteados, de bloqueos de válvula de potencia, además de los sistemas secuenciales, es directamente dividir los grupos, o crear los grupos, mejor dicho, combinando estados de forma que no se dupliquen las letras. Por ejemplo, primer estado, A más, B menos, segundo estado, C más, tercer estado, A menos, ya estamos trabajando sobre, de nuevo, sobre el cilindro A, por lo tanto, aquí ya tenemos obligatoriamente que generar un grupo G2, por lo tanto, esta es la frontera del grupo G2. Por lo tanto, grupo G1 combina el estado 1 y el estado 2. Seguimos con el grupo 2, A menos, B más, pasamos al siguiente estado, A más, se vuelve a repetir la señal, en este caso, sobre el mismo actuador A, por lo tanto, aquí marcamos la frontera, en la cual finaliza el grupo G2. Y seguimos avanzando al grupo G3. A más, C menos, siguiente estado, A más, se vuelve a repetir de nuevo la letra A, del mismo actuador, movimiento complementario, por lo tanto, aquí marcamos de nuevo una frontera de división de grupos. Conclusión, cuatro grupos en este ejemplo. Aquí, en el siguiente ejemplo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estados, seis etapas, por lo tanto, vamos a proceder a dividir por grupos. Empezamos, primer estado, etapa A más, segundo estado, etapa B más, tercer estado, se repite la letra B, y además la A, por lo tanto, aquí marcamos una frontera. Avanzamos, B menos, A más, perdón, A menos, A más, se repite la letra, marcamos una frontera. A más, C más, A menos, se repite de nuevo la letra, otra frontera, y seguimos, A menos, C menos. Por lo tanto, tenemos en este caso, uno, dos, tres, cuatro grupos. En el grupo uno, dos estados, en el grupo dos, un estado, en el tercer grupo otro estado, y en el grupo cuatro, dos estados. Y de nuevo, ya para acabar, en este último ejemplo, tres, lo que tenemos es, uno, dos, tres, cinco estados, primer estado es A más, B menos, segundo estado es C más, D más, tercer estado, A menos, B más, aquí, se repiten las letras A, B y D, por lo tanto, frontera de cambio de grupo, sigo, A menos, B más, D menos, un estado, A más, C menos, D más, se repiten las letras A y D, movimientos opuestos de los cilindros, A y D, frontera de grupo, y aquí, A más, C menos, D más, y aquí de nuevo, se repiten las letras de A y D, movimientos complementarios, por lo tanto, marcamos ahí otra frontera, en este ejemplo, tenemos también cuatro grupos, teniendo el primer grupo dos estados, y los otros tres grupos, cada uno de ellos un estado, bien, pues con esto, queda definido cómo generar grupos, de forma independiente, ya no sólo cómo crearlos, repito, sino cómo, en el simulador, y físicamente, cómo construir líneas independientes, poniendo tapones a cada uno de los extremos, el siguiente paso es, cómo conmutar y cambiar los grupos, al fin y al cabo, lo que tenemos es, que da sólo presión a un grupo, en un instante determinado, inicialmente, lo que vamos a hacer, es dar presión al grupo último, N, y no tener presión en los grupos, del uno hasta el N-1, y luego cambiaremos del grupo N, al primero, y luego cambiaremos del grupo 1 al 2, del 2 al 3, etcétera, 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 para ello, la disposición, tenemos que seleccionar, válvulas biestables, para conmutar los grupos, ¿cuántas? Pues en principio, vamos a necesitar, tantas como grupo, menos 1, es decir, si tenemos N grupos, necesitaremos V sub 1, V sub 2, etcétera, V sub i, etcétera, hasta llegar a la última, que va a ser, V sub N menos 1, repito, tantas válvulas, como grupos, menos 1, a continuación, ¿cómo colocarlas? Pues hay que colocarlas, de forma que, inicialmente, se dé presión, como está indicando, al grupo último, grupo N, y el resto, por ejemplo, el grupo 1, va a ir a escape, pasando por todas ellas, esto es, esto es importante, saberlo, el grupo 1, va a pasar por, va a pasar a escape, por todas ellas, el grupo 2, va a pasar solo, por la superior, a escape, el grupo 2, pasaría por la segunda válvula, empezando por arriba, y en concreto, en esta válvula iésima, va a llevar a escape, el grupo, y más uno, destacar también, que la última válvula, va a tener, como posición, por defecto, la complementaría, al resto, si nos fijamos, la última válvula, tiene posición, por defecto, la complementaría, al resto, y nos fijamos, también, que hemos colocado, las válvulas, en este caso, todas, menos la última, en su posición, por defecto, es justamente, la izquierda, en vez de ser la derecha, es, simplemente, la complementaria, o la contraria, a la cual estamos acostumbrados, y aquí, colocaríamos, los sensores de cambio de grupo, las funciones lógicas, de cambiar de grupo, por ejemplo, esta sería la función lógica, a partir de la cual, conmutaríamos, del grupo 1, al grupo, perdón, del grupo n, al grupo 1, es decir, llegaría la presión, ahora, a través de todas ellas, al grupo 1, y el grupo n, lógicamente, iría a presión a escape, objetivo cumplido, mientras que, si pilotamos, sobre este, sobre este pilotaje, derecho de la válvula 1, lo que hacemos, es conmutar, y dar presión, al grupo 1, daríamos presión, perdón, al grupo 2, daríamos presión, al grupo 2, pasando por aquí, y se la quitaríamos, lógicamente, al grupo 1, esa sería, la metodología, aplicar en todas ellas, en la I, exactamente, igual, esta válvula, yésima, conmutaría del grupo I, al grupo I más 1, y lo mismo, en la última válvula, el pilotaje derecho, conmutará del grupo penúltimo, al grupo último, y por destacar, ya lo último, destacar, que estas válvulas, todas las que están, por encima de la última, van a conmutar, van a tener, como pilotaje izquierdo, es decir, conmutará su posición, por defecto, cuando se active, el grupo, siguiente, al cual, conmuta en el grupo, es decir, si esta válvula, conmuta el grupo 1 o 2, el pilotaje izquierdo, va a venir, reseteado, por el grupo 3, esta válvula, que conmuta, la válvula V sub i, que conmuta, el grupo I, al I más 1, pues, reseteará, a su pilotaje, a su pilotaje, por defecto, izquierdo, a través del grupo, I más 2, esa es la metodología, a seguir, vamos a poner, como ejemplo, un ejemplo, ya real, en el cual, tenemos, cuatro grupos generados, según la metodología, hemos ya creado aquí, cuatro líneas neumáticas independientes, y lo que tenemos, lógicamente, para cuatro líneas, cuatro grupos, tenemos tres válvulas, biestables, neumáticas, de forma, que las conectamos, la última, va a tener, la posición, va a ser totalmente, opuesta, a las otras dos, la superior y la intermedia, y tal y como colocamos, colocamos presión inicial, al grupo N, y las otras, van a, dejar pasar, la superior y la intermedia, a escape, la presión del grupo 1, la superior, va a dejar pasar a escape, la presión del grupo 2, y la intermedia, va a dejar, y pasar el aire a escape, al grupo 3, momento en el cual, demos presión, en el pilotaje, izquierdo de la última, para pasar del grupo 4, al grupo 1, lo que tendremos, es que daremos presión, al grupo 1, y se la quitaremos, al grupo N, en este caso, al 4, momento en el que, demos pilotaje, pilotaje en este caso, derecho, a la primera, válvula superior, lo que daremos es, presión al grupo 2, y se la quitaremos, al 1, cuando, pulsemos al pilotaje, derecho, de la válvula intermedia, daremos presión, al grupo 3, y al grupo 4, perdón, daremos presión, al grupo 3, y se lo quitaremos, al grupo 2, y cuando, demos pilotaje, señal pilotaje, derecho, a la última, válvula, inferior, lo que, quitaremos, es presión, al grupo 3, para dárselo, al grupo 4, y la válvula superior, va a venir, reseteada, por el grupo 3, la válvula, intermedia, va a venir, reseteada, por el grupo 4, sus dos pilotajes, para retornar, a su posición, por defecto, bien, pues eso es todo, respecto a la técnica, de control de grupos, gracias, y la válvula,